¿A dónde es? Pero es que yo no puedo ver dónde marcas si no ha empezado la partida ¿Pero dónde es? Pero ahora, lo podías ver ahora Pero si ahora mismo está cargando el juego No veo dónde marcas, te solo veo a Ciudadela, vale, pues entonces vamos ahí Ah, bueno, pero Pues yo no veo ninguna barca tuya, tío Vale, empezamos el directo ya Que es verdad Voy a quitarme el modo de altónico, que la verdad es que no me es muy cómodo ¡Uf! ¿Qué error se me hace ahora mirar las armas? Me he estado oliendo altónico ya Sí, en Ciudadela Bueno, pero en Ciudadela Pero ¿sabes que puedes ir a Ciudadela a coger loot y luego ir allí, no? Pero si allí no Si te va a decir No sé qué y tal Y no vas a tener loot Te va a venir uno por la espalda y te vas a morir Ojo, que pesado con darle gracias al maldito ¡Ya se las di, tío! ¡Ostras! ¡Cuánto slurp! Eh, a mí también me lo hiciste Ah, no, no, no No sé, ese desafío es otro Vale, voy a ir con una pistola a matar al jefe Pero La escala es malísima, tiene demasiado blue Y como da un tiro no lo da ¿Pero de qué color son? Vale, pero ha muerto ¡Ah, tengo una famas! La pillo, la famas Vale Es mala ¿Dónde estás, jefecito? Puentecito Es mala, mantela ¡Ah! Soy Soy subnormal, tío Soy subnormal Me salía ¿Recibo una pistola mítica o no sé qué? Y le di al Al que no era Recibo una pistola mítica ¿Dónde está el maldito boss? Hay alguien reviviendo Lo maté mientras revivía Pobre tío Le caí en la cabeza Y le maté Pero con una moto Pienso un poco ¿Qué dices? ¿Estás jugando en tu coche? ¿Eh? Ah, vale Decía yo Se me va a la play Al coche ¿Y cómo puedo saber yo ahora Si no ha muerto el boss? ¡Ay! Está vivo Está vivo Lo he oído ¿Cómo va a estar Pum Ah, claro ¿De qué? No puedo Todo va a estar al boss Bro, que no lo encuentro Acabo de dar una vuelta A todo el castillo Bro Broder La pesada La pesada Atronadora Lobo Lobo Broder Chirric Pero no veo al jefe Oigo la Oigo la musica No, porque oigo la musica esa de Los viene la tormenta Los viene la tormenta Vamos a hacer una canción así Pero no, porque oigo la musica esa de Pero no veo No, porque oigo la musica esa de No, porque oigo la musica esa de No, porque oigo la musica esa de Parodia la parodia más bien No es un remix Es una parodia Pero porque voy a 35 de vida en lo que ha pasado de tiempo Lo siento, no te puedo coger Te has curado Te estás curando Son normales Tiene tu tarjeta Pero es que no me da tiempo revivirte Por eso siempre he esperado Que te conviertes en tarjeta Porque si tengo que estar 10 segundos Revivir Porque Me da igual No tengo tiempo A coger nada Tío Pudo pizarra Pero bueno Pero si estaba ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¿Cómo me ha dado dos escopetazos? Me ha dado un escopetazo y me ha matado ¿Qué arma era esa? Arma de pascuas No, es que me acaban de dar un estilo del Tuneslayer Que es armadura de ascuas Y yo digo armadura de pascua ¿Qué? Yo no le he matado al jefe Es que no lo encuentro ahora Vale, pues dale Vamos a dale Al Eterno ¿Qué dices? Si me quedan 10 Me quedan 10 Ya, pero es que Tengo que desbloquear Todas las cosas de antes Con estrellas Date cuenta Ya, pero es que Tú no tienes el pase Cállate ¿Cuántas estrellas tienes? ¿Sabes que te va a pedir Que reclames las primeras skills Para... Y los estilos ¿Sabes que tienes que reclamar Primero las skills En serio? ¿Me das? ¿Cuántos pavos tienes tú? Pues 10 más Y ya te pillas el pase ¿Te vas a pillar esto O el siguiente? Y luego yo creo Yo creo que si jugamos un poco Después de que te lo compres Aún te puedes conseguir Un montón de pavos Y te pillas el siguiente También Bueno, no voy a fijarme Las de general de arriba Voy a mirar otras Que más Ostras Registra cofres Del juramento Despliega Escudos de guardián Ostras Esto es un montón ¿Eh? Ases Ases Acerta Tío, esto no es que Un latinoamericano Acerta Disparos a la cabeza Tenemos que coger Cofres del Tenemos que coger Cofres del juramento Para ir a ser un montón De XP A ver A ver A ver A ver A ver La tirose De lo que ha pasado Con las barcas Que hemos hecho ¿Qué le pasa a las barcas? Creo que es ahí Espera Dios Tienen que sacar La actualización De una vez Un foco Ah, ya Yo ya me los hice Todos esos Creo Tengo que hacer Un gesto En la sala Del trono Para burlarme Del eterno Ostras Bro Bro Que no llevo armas Y va a venir El maldito ¿Por qué ya tenemos uno? Tengo una escar Si lo gato con esto Yo Yo Son Gohan Los Goku Es Gohan Para ver ¿Qué es el pedo hay que llorar? Ah, podéis jugar los dos desde la play Por ejemplo Conectas otro mando Enciendes otro mando y te va a pedir Seleccione tu usuario y tal Pones otro que tengas o si tendrás más Si no te creas uno Y luego te sale en Fortnite abajo Mantén pulso de griega para unirse jugador 2 Y podéis jugar a Battle Royale de 2 Si, desde PC Pero también tienes que tener otra cuenta Dale 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 Pero dale El Eterno es la basura A mi las únicas salvables Es el Dube Eternal Y el de arriba Es en el pase Había el Dube Eternal Y Gerard Gerard de arriba ¿A ti cuáles? El Eterno es feísimo, tío Dame un segundo Voy a cambiar los otros del mando Perdónenme si lo tenía mal configurado el mando Ya me los cambié Es que tenía Tenía la B Donde tenía En el otro mando la Y Ferrerra Fantástica Toma Am2000 Toma 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 Sí, tío, que pese a contarle gracias Pues tu marca no se ve Pues la tuya no se ve La marca ¿Por qué marca mal todas las marcas el maldito juego? ¿Por qué marca mal todas las marcas el maldito juego? Ey, llegamos al top 50 Creo que es más fácil hacérselos en arena Vuelve a la sala y lo hacemos en arena Que en arena como son todos tryhards Nadie va a ir a hacerse una misión No sabe lo que es arena No, ahora en serio Ese es donde juegan los tryhards Para conseguir puntos Y así Así medir Ya, pero no se hacen misiones aquí Aquí solo se van a matar Y hubo una vez que había una misión De coger una scar para conseguir un estilo De la Lara Croft y que The Grefg se lo tuvo que hacer en arena Porque en la partida normal le venían 20 personas A por la scar Y en la arena a lo mejor le venían 2 aparte de él No, un estilo de una skin dorado era De Lara Croft, te lo he dicho Joder, que poca cultura La de Tomb Raider, tío La de Tomb Raider Vale, tenemos 0 puntos Que bien Ves al lado de la vida Que te sale como una cosa morada Ah, vale No lo espero Es la Play 4, lo siento Esos son los puntos de arena Por ahí como una puntuación Es como las copas del Brawl, ¿sabes? Pero se reinicia cada temporada Por eso, te he dicho Es como las copas, pero Y ves que hay 20 tryhards Ves que hay 20 tryhards Probando la construcción Vi a un tío que vi ¿Quién era? Pero voy a quitar las rutas Vale, vas Vamos, 0 puntos en arena Vámonos ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! No, era español Claro, porque Es un tryhards Y van todos A sitios pequeños A matarse A por un arma Es la vida Es la vida de los tryhards El rollo es que También quedaba muy mal Ciudadela Para andear La vida De los tryhards Documento ¡Ah! 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 Está rotísimo el sorbete Que lo volvieron a meter Vale, ya nos han puesto La tormenta Donde Está el boss en arena Ahora que lo pienso Yo creo que no los quitaré La arena A los bosses ¿No? No fastidies Ah, era yo Pero si hay alguien Si hay alguien, tío ¿Tú qué haces? Lo he marcado con el alcohol Son demasiado duras Las paredes No No Pero era a tanta altura El alcohol ¿Pero qué pasa si Vale, se ha ido el tío Creo No sé si Si lo está un poco Contra el suelo Eh, hay un cofre Eh Tío, yo voy solo Con 50 de oro, tío Ah, pero en arena Creo que el oro Va paralelo No, bro Bueno, sinceramente Creo que el boss No está en arena Eh, 10 puntos Aparecen los bosses En arena Sí, pero Aparece El eterno En arena Claro Claro, se no me sale nada Y desde pueblos Bueno, habrá que irse de aquí Que Que nos viene la tormenta Bro, hay alguien Estoy oyendo a la delta Ah, bueno Pues apaga el foco Y tierra la puerta Pero en arena Te salen los focos Lutanoff Tenoff Pero por qué decía Tenoff O sea, como puedes leer En donde hay una A Una E Es verdad Ángel Yo creo que Que no ve mucho Si no me lo encuentro ahora Es que los bosses No aparecen en arena Pero cuál es la sala del rey Me pone Haz un gesto En la sala del rey ¿Dónde está? La sala del trono Es que no la veo Aquí Vamos Una misión hecha Si Si es agua Muy baja Si que tiene Ah, la catarata Si que tiene Yo he caído Orilla par ¿Por qué vas por el agua? Para salvarte ¿Qué estás pensando? Si el monstruo No hemos encontrado Ningún tryhard Dao un bueno Tú creo que sí Pero yo no Bueno, todavía vamos En puntos bajos Es mucho más fácil Ganar en arena Con puntos bajos Que en la vida real Ganar en arena Tío, la Excaliburger Si la sabes usar Está muy rota Hola Este estoy reviviendo Estoy riendo Acaba de decir Le llevo a Scar Y la de La de Quédate de las cajas De fabricación De composición Será Yo El brawl está muerto Después de No encuentro el Los roves Es que es un clip Que se pone Trevor Lo que se jugaba antes Brawl Stars y Clash Royale Lo que se juega ahora Eh... ¿Cómo se diga? Eh... StumbleGuys Tío, tuviste que ahora Tuviste que ahora en StumbleGuys Puedes añadir a... Puedes jugar con la gente Invitándola Como en el Brawl Véndete a StumbleGuys Un momento Tío, ¿qué ha pasado? Se te ha caído la casa Ah, vale Te gustó ese clip ¿Lo habías visto ya o lo estás viendo ahora? ¿Viste todo lo que te mandé? ¿Viste los otros clips que te mandé? ¡Mire! No, no tengo yo Voy to die hard Porque son te fue Bueno, en fin Me tengo que ir luego No sé si volveré Pero... Eh... Ponme algún clip más De los que te mandé ¡Guau! Mira, mira Mira el de Vegetta Que te mandé Pero... Mira el de Vegetta Que te mandé Lo que te mandé Lo que te mandé Lo que te mandé No te mandé Pero... No te mandé Mira los que te mande antes de esos Que te mande uno de Twitch Yo dejo el directo por aquí